Las cámaras de vigilancia registraron el momento justo cuando esta persona intimida a varias que departían en un restaurante. El hombre amenaza con un arma de juego a sus víctimas para que entreguen sus pertenencias. En otro registro queda en evidencia cómo inicia la persecución por parte de la policía a otras dos personas que habían cometido un hurto minutos antes. Tras seguirle la pista por varias cuadras, los supuestos delincuentes fueron capturados. La judicialización y captura de alias Gucci, delincuente reconocido, integrante del grupo electivo común organizado a la Marina, que el pasado mes de diciembre había intimidado y hurtado elementos de valor, celulares, joyas, a un grupo de jóvenes y personas que se encontraban departiendo en un restaurante. Quedaron grabados en las cámaras de seguridad, a lo cual el grupo especial antiifleteo con su componente de policía judicial adelantó la investigación. Como estas, fueron 12 las personas capturadas en las últimas horas. Los operativos se desarrollaron gracias a las denuncias ciudadanas y las cámaras de seguridad que posibilitaron reaccionar a los grupos antiifleteo de la policía. Se materializa la captura de dos delincuentes de 19 y 24 años en flagrancia, momentos después que había hurtado relojes y unas cadenas de oro a una víctima en el sector del poblado. Oportunamente informan a la policía metropolitana, grupo especial antiifleteo con el componente del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrante reacciona, logra la captura en flagrancia de estos dos delincuentes. Algunos de los hechos se desarrollaron tras identificar en flagrancia a los presuntos delincuentes, quienes priorizan sus hurtos en sectores como Laureles y Poblado. Estos capturados se responsabilizan de cerca de 48 delitos que han ocurrido en Medellín y su área metropolitana. Según la policía del Valle de Aurrán, los hurtos en esta subregión se han reducido en un 7%. ¡Gracias! ¡Gracias!